Ventresca de bonito. Este túnido del Cantábrico nosotros lo elaboramos con aceite de oliva. Es una ventresca muy fácil de laminar y que vamos a ir disponiendo sobre un trocito de pan del mejor que consigáis. Una vez que coloquemos estas láminas, le vamos a añadir el propio aceite de la lata ya que contiene todo el sabor a bonito y le va a dar una jugosidad especial. Para rematar este pincho, vamos a colocar unas pequeñas porciones de tomate confitado en aceite de oliva. Es tan sencillo como poner a cocinar en aceite de oliva virgen extra unos trocitos de tomate hasta que nos queden bien blanditos. Y una vez que tenemos esta base, la vamos a rematar con unos pequeños toques de maonesa de wasabi. Esta maonesa tiene un ligero toque picante que le va a ir fenomenal a nuestra ventresca. Y por último, y para darle un toque bien bonito, utilizaremos una lámina de perifollo o de perejil. ¡Buen provecho!